Bienvenidos amigos de Clubes del Mundo. Hoy, nos embarcamos a un viaje a Europa del Este, para visitar a la ciudad costera de Dansk, al norte de Polonia. Hace pocos días, el Lecce Dansk, fue capaz de ganar la Copa de Polonia de 2019, ante el Haji Elonia. El Estadio Energia Dansk es el Estadio de Lecce. Fue construido para albergar encuentros de la Eurocopa 2012 que se disputaba en Polonia y Ucrania. El exterior del estadio está diseñado con la apariencia del ámbar, producto tradicionalmente extraído en las costas del Báltico. El Estadio Energia Dansk, dispone de un aforo para 44.000 espectadores. El estadio recibió la catalogación de Estadio de Élite, 5 estrellas, por parte de la UEFA. Y la verdad, es que es un estadio bonito de ver. Está previsto, que el estadio será la sede, para albergar la final de la Europa League de 2020. El club fue fundado en 1945, por personas expulsadas de Leópolis, los seguidores del equipo de fútbol más antiguo de Polonia, el Lecce Leópolis, que fue fundado en 1903. Lecce Dansk, jugó su primer partido en la Primera División Polaca, el 20 de marzo de 1949, pero perdió frente al KS Cracovia por 1 a 5. Al final de la temporada no pudo evitar el descenso a la Segunda División. Volvió a la extraclasa, con el nombre Budowlany en 1951, y descendió en 1953, para ascender una vez más en 1954. Disputa su primera final en la Copa Polaca en 1955, pero no puede derrotar al poderoso Legia de Varsovia. En 1956, el club fue tercero en la Primera División, siendo ESA, junto con el tercer puesto alcanzado en 2019, su mejor clasificación en su historia en la Primera División Polaca. El Lecce permanece hasta 1963 en la Primera División. En las temporadas posteriores en la década de los 60, 70, y parte de los 80, el club alterna temporadas entra a la Segunda, y la Tercera División Polaca. El gran triunfo del Lecce Dansk, llega en 1983. Estando en Tercera División, el equipo es capaz de ganar la Copa Polaca, al vencer al Plastliwisce por 2 a 1. Y eso no es todo. También ganan ese año, en 1983, la Supercopa de Polonia. Con dos ascensos consecutivos, logran ascender de Tercera, directamente a la Primera División Polaca, después de 21 años de ausencia de la extraclasa. En este periodo, es cuando se produce su debut en competiciones europeas. En primera ronda de la Copa de Europa, no pueden superar al Gran Juventus de Turín, perdiendo en casa por 2 a 3, y 0 a 7 en Italia. En 1988 se vuelve a descender, para regresar en 1995, después de la fusión con el Olympia Porsen. Pero el éxito esperado no sucede, y después de dos descensos consecutivos, se encuentran en 1997 otra vez en Tercera División. Otra fusión, esta vez con el Polonia-Dansk, le hacen subir a Segunda División. Esa fusión solo dura hasta 2001, y la asociación con el Polonia-Dansk se da por finalizada. Eso hace, que el Lechia decida hacer un reinicio total, empezando a competir desde la Sexta División. A lo largo de los siguientes años, el club va subiendo de categoría, hasta que en la temporada 2008-2009, logra regresar de nuevo a la Primera División, categoría en la que milita desde entonces ininterrumpidamente. Si analizamos la historia, el Lechia es un equipo ascensor, que a lo largo de los años ha vivido muchos ascensos y descensos. Ahora parece que el club se ha estabilizado. Prueba de ello, es que en 2019, gana su segunda Copa Polaca, con derecho a jugar competiciones europeas la temporada que viene. En la temporada 2018-19, el Lechia-Dansk, terminó como primero, en la competición liguera regular, pero luego en la liguilla final por el campeonato, acabó tercero, por detrás del campeón, el Piastgliwice, y el legio de Varsovia. Existe una gran rivalidad entre los aficionados del Lechia-Dansk, y los del Arcadina. Los motivos son más bien de indole geográfica, que deportiva. Ambos equipos se disputan ser los más fuertes del norte de Polonia. Además, los aficionados del Lechia, debido a motivos históricos, no son muy populares, entre los seguidores del KS Cracovia, el Lechosen, o el Polonia de Varsovia. Por otro lado, existe una amistad con los seguidores del Slashiro Club, que se remonta a 1977, siendo la relación de amistad de seguidores más antigua de Polonia. El 19 de marzo, fallecieron dos socios de un club de seguidores del Lechia-Dansk, debido a un desafortunado accidente de autobús. En la temporada 2016-17, el jugador del Lechia, Marco Paiksao, logró ser máximo goleador de la liga polaca, con 18 goles. El club también es conocido con los sobrenombres de Blanquiverdes, los lechistas, o los leones de Dansk. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.